ah chocolate, Emil tiene el swing bien largo bro, esta bien largo si papi, esta bien largo esta bien largo 4-3 Blue Jays esta bien largo esta bien largo esta bien largo esta caliente, esta caliente, esta largo esta largo tu eres loco esta largo, esta largo, esta largo esta largo, pero porque uff porque tu dices que esta largo porque esta dando mucho jorrón es jodiendo, no esta tan largo nada chequense, decimos porque esta largo porque muchos coaches o muchas personas piensan que porque traemos el bate de acá de acá, porque ahora mismo Vladimir Guerrero se esta poniendo en una situación con el cuerpo mucho mejor que cuando empezó este año y puede elevar más la bola porque sale mejor el giro sale mejor el giro él estaba, él empieza aquí pero ahora trae el bate, cuando se mueve para adelante tiene el bate aquí y mucha gente piensa que porque tiene el bate aquí eso esta muy largo porque ah, que ese bate tiene que venir desde acá desde acá, desde acá desde acá y traerlo para atrás y para después swingar la bola eso esta muy largo aunque él piense que las manos o derecho a la bola pero eso no esta largo nada eso no esta largo nada al contrario para él le conviene hacer ese movimiento porque cuando se mueve para adelante y esta aquí cuando empieza a hacerle movimiento empieza a caer cuando empieza a caer ya el bate empieza a mover hacia atrás a mover hacia atrás si él esta aquí él va cayendo por ejemplo voy a ponerle que no puedo hacerlo todo ponga ok si pueden ver ahí cuando él se mueve hacia adelante ya el bate empieza a ponerse en una situación que es mas o menos aquí ok cuando ese pie de adelante ya esta cayendo aunque empezó aquí cuando cuando tocó ya al ponerse aquí en esta situación ya le estas ready como moverse para adelante para adelante de la manera correcta el no esta largo porque cuando ya tu estas en la en el sentir correcto moviéndose adelante con la cadera rotación interna de la cadera ya tu estas en una posición fuerte y cuando vas cayendo ya el bate se va seteando en donde lo queremos que es donde lo tiene vladimir pero lo mas importante es que aquí donde viene si esta largo o esta corto que pasa si el estuviera largo en el momento de giro de conexión no estuviera pasando esto ven eso el esta aqui de aqui esta el bate borroso a la misma vez que la pierna esta girando mientras la pierna esta girando el bate se le esta poniendo borroso y el no esta girando para allá que pasa al el caer en esa situación ya el solto ya el tiro la velocidad que es el giro que es de ahi el esta aqui cayo en plano con el picheo el no hizo esto podra pensar eso pero no lo hizo el el caer ahi ya lo unico que le queda ahi como que me voy me voy me voy con un picheo alto un picheo alto ya de ahi me voy me voy me voy y se fue por ahi el hizo un giro con un picheo alto y con un swing largo pero no es swing largo nada estamos jodiendo con ustedes porque les trajo aqui y cuando va cayendo ya el bate esta cayendo en la donde tiene que caer y de ahi hizo el giro y cuando hizo el giro ya lo unico que le podia dar hasta mas tarde y todavia tenia tiempo porque el bate ya estaba en plano con el picheo el dio donde tiene que es se fue por ahi mismo dinero dinero un picheo que esta fuera de la zona alto toma afuera dile mas que va a hacer que va a hacer que va a hacer asi esta loco chicos el no hizo esto un dinosaurio haria eso no el por mi madre si el no cuando no haga esto cuando el no esta en esto ya pierde a veces hasta el giro natural que el tiene entiendes que lo habiamos dicho al principio de la temporada que lo habiamos dicho el habla asi el habla asi el habla asi el habla asi pero no vamos a hacer que somos locos somos unos locos nosotros somos unos locos estos tipos no saben nada no conocemos nada claro que no claro si claro pero cuando tu vas aqui un picheo alto y afuera eh cuando voy cayendo y quiero girar ya ese bate esta aqui de atras no empujo las manos so toma picheo alto calletazo picheo alto yo puedo traerle el bate donde me salga la gana que pasa hay dos tipos tu puedes traerle el giro desde aqui hacia aqui atras o tu puedes traerle el giro desde aqui hacia alla atras tu decide lo que tu quieres hacer pero tienes que traer el mismo giro hay pelotero que le gusta mas aqui y aqui hay pelotero que le gusta mas aqui como un maitrao top hay pelotero que lo dejan aqui Ozuna y cuando va le sale el giro entiendes es cuestión de comodidad por eso es que no todo el mundo se va a ver igual hay que tienen diferentes creencias lo que sea pero cuando se trata de una mecánica elite es específica hay un giro ahí bien limpio una conexión ah y sabes que no voy a atrever a decir esto aunque Vladimir esta bien caliente ahora mismo el puede ser mejor Vladimir es el proximo porque ya Soto yo se que Soto ya esta quitado de de los castros el dinosaurio ese pero yo se que Vladimir tiene chances de dar 60 o mas jorrones ese si que yo porque el tiene la fuerza ahora si el practica desde temprano lo que tiene que hacer con el movimiento con el torso atras haciendo el giro que es el va a tener mas chances porque el tiene el potencial el tiene el potencial y si tu piensas lo opuesto eres un mediocre eres un mediocre porque tu sabes que no todo el mundo tiene el talento de Vladimir Vladimir se puede tirar para atras un poco mas que tu porque porque tienes posiblemente mas talento que tu y mas fuerza pero si tu no eres ni Vladimir tu estas en la high school tu estas en la rookie y nada mas porque te crees porque firmate por un millon te crees que eres caballo y te vas a subir no papá te botan asi tambien te botan y no estoy hablando de mi estoy hablando en general en general yo se que tu quizas me estas apuntando ahora con odio ay tu donde jugaste pues ya ahi te falta un poco no venga con esa hay que caer en el movimiento que es practicarlo y perfeccionarlo porque te lo digo desde ya los que evolucionen ahora mismo y cojan la técnica cuidado con mi jugo Dios mio pero porque tu lo pones ahí porque tu caminas para atras caminas para el frente porque tu te mueves para aca este te mueves tu te estas moviendo para para meter a la sombra tienes que recuerda que tu eres prieto tu tienes que quedarte en el sol chasista tu eres chasista bolas altas bolas altas vamos a bolas altas aqui pa es cuestión de crearle giro pape eso crea la conexión bate largo eeh eeeh eeeh eeeeeh inmaduro inmaduro mucha gente piensa que esto es muy largo esto no es largo eeeh estamos haciendo algo serio perdon 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 al contrario si tu sabes que va a ser largo cuando tu estas tratando de empujar las manos cuando tu estas tratando de empujar las manos Tarda en llegarle a la zona Y después que cae ahí Esto está muy largo Está muy O trata de empujar Y las manos no saben qué hacer Y se tarda en llegar a la zona Pero ya, Vladimir Se está poniendo en la zona ahí Desde aquí Desde aquí Míralo, míralo, míralo Está ahí Está ahí Ah, que sale natural Pues está bien Vamos a ver Vamos a ver tu videíto Gente, mándamelo Y si necesitas ayuda Y de verdad tienes duda Vete a loscastromos.com Ahí te vamos a ayudar Y vamos a ver tu mecánica Vamos a darte los drills que son Vamos a tener consistencia Comunicación entre nosotros Y tú vas a tener Un guía Por el mes completo Muchos peloteros saben Hacer mucho drill En Instagram hay mucha información Pero no tiene guía perfecto O no tiene guía Para llegarle al sistema Y a veces lo que necesita Es un guidance Una guía Alguien que me diga Mira, cómo está mi swing Vamos a verlo Y sea real ¿Y cómo va a ser real? Comparándolo con los mejores Y papá, póngase al día Pues si no Puede ser que le estén tumbando Los chavos por ahí Los coaches Ok Tú puedes crear un giro Desde aquí O Puedes crear un giro Puedes crear un giro Desde aquí No importa La cuestión es que El giro El bate Va a caer aquí Y una bola alta Va a caer ahí Lo que no queremos Va a caer en cuenta Va a tener que evolucionar Eso de tirar la mano así Yo lo hice Yo jugué así Y no funciona No funciona Yo coché así No funciona Entonces tú puedes girar Desde aquí Crear el giro Tú puedes crear un giro Desde aquí Tú puedes crear un giro Desde aquí Pero el giro va La pierna es la que lleva Las manos Ok El giro me lleva Pero no puedo meter Las manos Para después Empezar a crear el giro Ok So Meta mano Y escoja Cuál giro quiere Y entienda Que es largo Que es suingar largo Ok La dimila está En el dinero Ahora mismo Está consistente Y ese bate está cayendo Atrás Temprano en la zona Y se está dando Mucho más chance Y con la bestia Que es él Ojalá yo hubiera sabido Esto antes Nema